¿Para dónde va la señorita Yanira ahora? Ya, le voy a ir a su casa. Hola amigos, les habla Janet Zelaya y Alex Zelaya de Quechivo Blogs. Bueno, aquí seguimos en El Salvador y hoy andamos en Santa Ana, específicamente en el municipio de Chalchuapa. ¿Y venimos dónde hoy? A las ruinas del Tazumal. Ya adivinaron, ¿verdad? Porque pues allá atrás están. Ya deben de haberse imaginado. Así que venimos hoy aquí a ver las ruinas de Tazumal. Para mí es la segunda vez que vengo. Vine cuando tenía como, creo que como 14 años cuando vivía aquí. Sí, yo había venido. ¿Tú no? Bueno, entonces vamos a ir a hacer un recorrido acá de las ruinas para saber a qué clase de ruinas son, qué grupo de indígenas. ¿Los mayas? Los mayas, ¿verdad? Sí, ya había. Son los mayas, fue un asentamiento maya el que estuvo acá. Así es que vamos a ir a ver y vamos a recorrer porque yo no me acuerdo la verdad de haber andado por todo. Yo me acuerdo que vine, pero no me acuerdo haber bajado. ¿Todavía no estaba en las ruinas? Sí. ¿Todavía no estaban? No, ¿cómo no? ¿Tantos años tienen ya que no estaban en las ruinas todavía? Tampoco. No, lo que pasa es que no recuerdo haber subido a las ruinas, pero yo veo que ahora sí la gente está subiendo. ¿Saben? Yo creo que tenía menos de 14, creo que tenía como 12 años. No me acuerdo. Pero sí, lo que sí me acuerdo es que vine como en un tour desde San Miguel hasta acá y sentí que nos tomó una eternidad para venir hasta acá. En aquellos tiempos, ¿verdad? Porque estás bien chiquita. No, porque las carreteras no estaban tan buenas y venir en un bus, también los bus como que vienen raneando. Entonces se tardó un montón para venir hasta acá. Así es que fue un viaje de todo el día y llegamos hasta en la noche. Dejo si me acuerdo. ¿Aquí vinieron en la noche? No, o sea, regresamos allá en la noche. O sea, las cuatro cierran. Bueno, vamos a ir a ver. ¿Cómo fue? ¿Veniste y llegaste ya noche a San Miguel y ahora dices que viniste? Sí, no. Vine aquí. Regresamos allá a San Miguel noche y me quedé a dormir en la casa de mi amiga. ¿En San Miguel? Sí, porque para irme para mi casa ya tenía que... Alguien tenía que ir a recoger, no podías ir a traerme. Me quedé a dormir donde ella. Va. Ya me ocupara la casa el siguiente día. Así fue la historia. No, yo... Oh, es que aquí está, mira. Yo creo que así es la cosa. ¿Cómo? Así creo que como están aquí a la derecha... Eran las ruedas. Eran. Y creo que las han restaurado. Las han restaurado con cemento. Sí. 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 No, entonces, vamos a... Y esa como que es piedra volcánica, mira, como que es de lado, piedra como de lado, algunas de esas. Sí. Así como esta que te voy a mostrar en la cámara. Esa. Toda porosa, como que fuera piedra poma. Sí. En México fuimos a las... ¿Cuál fuimos allá? A Chichen Itza. A Chichen Itza. Sí. La que vemos enfrente es la estructura más grande. Y esta donde estamos parados es la más pequeña. Así que hay dos ruinas. Y mira como salen los cactus ahí. Sí. Sí, mira, la mayoría de piedras como que fuera piedra poma. Uh-huh. Esa es un momento de piedra. Sí. Como que piedra volcánica. Hasta que se acudieron a subir allá arriba. Sí. Por ahí, ¿no? Sí. Y ahora, así como dicen también, vamos a apiar este chunche. A lo otro que suma la vez pasada, ¿cómo se llama? ¿Cuánto había? ¿Qué nombre que fuimos con mi papá? San Andrés. San Andrés. La ruina de San Andrés. La joya de Serena. La joya de Serena. El presidente. Sí. Sí. Sí, así creo que era. Pero, bueno, vamos a caminar aquí por el parque. Es que de seguro allá arriba tal vez era el templo de algo, ¿verdad? Sí. Claro. La estructura es una... Tiene forma de una... Es forma de como piramidal, ¿verdad? Con 12 grados que supuestamente, según tengo entendido yo, que significa del calendario Maya, porque tiene 12 grados. Uh-huh. Eso es lo que tengo yo entendido de lo que es la estructura. Pues el material, el material no es directamente, como le quisiera decir yo, todo original, sino que el doctor Stanley Pope, halló la evidencia de las estructuras y luego las revistió con cemento moderno. Uh-huh. Para una mayor consistencia. Sí. Pero después del repello está el original, o sea que no lo alteró en ningún momento, sino que solamente le siguió la secuencia. Uh-huh. Y por eso me imagino yo que aquí en este lado, donde uno sube las gradas... En esta dos. Sí. Ajá. En esta dos y esta es la estructura uno. Esta tiene 23 metros de alto. Aquí ya tiene 8, 9 metros de alto. Sí. Fíjense de que esta estructura, en la forma que tiene aquí, se ve que es la más original. Uh-huh. Esta parte, entonces Stanley Pope la hizo en forma de tablero con solo tres estructuras, pero esta colapsó en octubre de 1912. ¿Entonces? No, 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 permítame. Estamos en el 2012. Uh-huh. En 1912. Hace poco. Ajá, en el 2012 fue que esta estructura colapsó. ¿Por algún terremoto? Fíjense de que no. No, había una grieta interna de agua. Oh. Y eso sabíamos nosotros que así había una filtración. Entonces con el agua lluvia estaba filtrando agua y entonces eso lo provocó que la estructura colapsara en el 2012, en octubre. Entonces luego vinieron unos arqueólogos, se llamaba este señor, que se llama, hombre. Pero es un arqueólogo quien hizo esta conservación, esta restauración, perdón. Entonces ya la hizo él, ya en la forma como directamente era la forma local. Entonces el Tazumal, él es el principal del sacador. Era como el palacio, el principal de los químicos. Uh-huh. Bueno, aquí estamos adentro del museo y vamos a ver todo lo que han encontrado aquí en el área de la Tazumal. Han encontrado bastantes objetos de lo que me han usado. Este, aquí están los primeros, pues, este, cuenco monóprobo tripó de periodo clásico Tazumal. Han conocido 600 años después de Cristo a 900 años después de Cristo. Conocidencia, ese lo encontraron acá en Tazumal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el pano de jícaro? ¿Qué hacen de la fruta de jícaro? Esa es la fruta. y la semilla es la semilla de morro, de la semilla de morro se hace la horchata pero que no es de este que hacen los guacales para tomar chuco también, y luego porque eso creen todo eso y ya no es el más grande entonces de ahí, cuando ya le sacan la semilla, ocupan la fruta, la cáscara o la parte que queda la cortan por mitad, obviamente la tienen que cortar por mitad, sacan el morro, eso se seca y de ahí se muele y todo eso, se hace la horchata y luego lo que queda, lo limpian bien, lo dejan que se seque bien y esos son los guacalitos que usan para tomar el ator chuco o a veces hasta la misma horchata ¿Sabías tú que hasta las cucharas hacen ese volado? Sí, también, los cortan así más cortitos y eso también ¿Para qué? ¿Para tomarte el chuco? Exacto, para tomarte el chuco Vale, pues ahora sigamos con ruinas Eso fue un comercial Bueno amigos, si hemos llegado al final de este video esperamos les haya gustado este recorrido por este patrimonio cultural que tenemos en El Salvador no se olviden de dejarnos sus comentarios y si les gustó el video regálenos un like y nos vemos en la próxima